Mi maestro decía que si hay resistencia en la mente, el cuerpo se resiste, pero si la mente está abierta, el cuerpo sigue. Yo cada vez que practico es como que entro en otro estado de conciencia y el cuerpo ya se está moviendo casi solo, porque lo he repetido tantas veces. Mi maestro dice que son mil veces que se repite una postura para que llegue a la perfección. Y mil veces son como tres años. El Ashtanga Yoga es como una danza y en sánscrito, que es el idioma del yoga, hablamos de vinyasa. El vinyasa es la conexión entre la respiración y el movimiento. Esa conexión de respiración con movimiento es lo que hace que comencemos a generar una energía de sanación en nuestro cuerpo y comienza a calentar los músculos, comienza a calentar y comenzamos a sudar. Lo más importante es que la respiración va a calmarnos la mente. Si nosotros estamos respirando bien por un par de horas al día, el resto del día vamos a pasar bien. La respiración comienza a abrir todos los canales energéticos, que son 72 mil, tenemos 72 mil nadis en el cuerpo. Y cuando los nadis están abiertos, estamos felices porque sí. No tiene que estar sucediendo nada afuera, estamos felices porque el cuerpo se siente bien. Y una vez que tenemos esa plataforma, luego empezamos ya a ir a los lugares más que nos asustan. A veces tenemos sensaciones de abandono, a veces tenemos sensaciones de traición. Todo eso va a ir sanando también con la práctica, con esta respiración profunda. Por eso que es muy importante tener a un maestro. De verdad que un maestro que esté haciendo su práctica y que a su vez esté conectado con un maestro. Tenemos que tener la guía adecuada y yo me siento sumamente privilegiada porque mis maestros son ambos un ejemplo de integridad, de seres padres de familia, abuelos, seres que están en el mundo, que están viviendo su espiritualidad diariamente, en sus relaciones, en sus trabajos. No son seres que se han retirado de la vida, son seres que quieren ayudar a los demás, que quieren dar una mano. Yo creo que es el yoga más avanzado. Cuando uno ha encontrado algo, compartirlo. Si no, ¿de qué nos sirve? Yo creo que es el yoga más avanzado.